Hola, bienvenidos a RD Relatos de Terror como Necemos. Capítulo 6 Maquillaje de belleza Traductor, Lonelli 3 Editor, Milmen 97 La casa embrujada de Chengi actualmente solo tenía dos escenarios disponibles, Night of the Living Dead y Mingun. La noche de los muertos vivientes fue muy criticada por el teléfono negro. Chengi lo pensó de la manera más objetiva posible y tuvo que admitir que había muchas fallas en ese escenario. Además, para completar el escenario, tenía que tener al menos tres trabajadores. Xiao Wan, nuestro tema principal de hoy será Mingun. Más tarde, después de que termine de configurar la música de fondo, recuerda ponerte los auriculares cuando trabajes. Además, hoy te maquillaré. Jefe sabe cómo maquillarse. Xiao Wan se rió medio burlonamente de él. Bien, pero lo haré yo mismo si lo arruinas. No te preocupes, te haré lucir tan hermosa que los dejarás sin aliento. Entraron en la sala de maquillaje. Chengi colocó a Xiao Wan frente al espejo y usó la palma de su mano para masajear lentamente su rostro. Activación de habilidad elemental, maquillaje de funerario. Mirando a la joven en el espejo, muchos recuerdos que Chengi sintió que no le pertenecían aparecieron repentinamente en su mente. Fue un desastre caótico. No solo había conocimiento sobre combinación de colores y otras habilidades de maquillaje, sino también anatomía humana, fisiología, estructura ósea y el estudio de la muerte. Jefe, está seguro de que sabe cómo maquillarse. Habían pasado 30 segundos. Su Wan se sentó frente al espejo, sintiendo la temperatura desconocida de la mano en su rostro. Mirando el reflejo de su rostro, que su jefe estaba mimando, su corazón comenzó a acelerarse y se sintió extrañamente tímida por alguna razón. Un buen maquillador creará diferentes estilos de acuerdo con la forma de la cara de su cliente. Y Xiao Wan, debo decir, ya tienes una base bastante buena. Literalmente, no había pensamientos sucios en la mente de Chengi. Después de activar la habilidad de maquillaje del funerario, su Wan ya se había convertido en un cadáver en su mente. Martillo, afeitadora, bisturí, aguja e hilo, formaldehido, alcohol. Suspiro, me estoy perdiendo todas estas cosas. Parece que tendré que conformarme con el maquillaje más básico, murmuró Chengi para sí mismo, asustando a su Wan bastante. La niña no podía entender por qué su jefe necesitaría tantos instrumentos aterradores para un simple maquillaje de Haunted House. Se sentía un poco asustada, pero como no sentía que fuera apropiado decirle que no a su jefe, todo lo que podía hacer era mirar el progreso con los ojos medios cerrados y orar por el mejor resultado posible. La base es demasiado suave y el rubor demasiado brillante. Además, ¿dónde está el lápiz labial? Chengi continuó refunfuñando e incluso comenzó a mezclar colores. La familiaridad y la pericia de sus movimientos no coincidían con su apariencia de geek que no debería haber sabido nada de estas cosas. La propia su Wan estaba desconcertada por lo que estaba sucediendo ante ella. Combinación de colores sin la ayuda de guías o libros en línea, esta es una habilidad de maquillaje de alto nivel. Jefe, no creo que debas ser tan duro contigo mismo. Después de todo, la iluminación en la casa embrujada es tan tenue que los visitantes no podrían ver nada. Cállate y deja de moverte, Chengi la interrumpió y la ayudó a aplicar la sombra de ojos que acababa de mezclar. Fueron solo varios trazos de sombra de ojos, pero contribuyeron a un cambio drástico en la personalidad de su Wan. Le añadía un aire de misterio y frialdad. El instinto natural de su Wan era burlarse de su jefe, pero cuando vio su reflejo en el espejo, su pequeña boca se abrió. Un rubor solo de Cherry Red será demasiado simple, carece de capas, pero cuando se combina con algo de este púrpura, será muy diferente. Se mezclan perfectamente como si estuvieran hechos el uno para el otro, explicó Chengi, gurú de la belleza mientras usaba la brocha para difuminar los dos rubores en el dorso de la palma de su mano. El rubor de nuestra haunted house es demasiado llamativo con la esperanza de crear un efecto visual impactante, pero eso lo lleva un poco demasiado lejos, así que lo estoy atenuando aplicándolo primero y esparciéndolo en mi mano. La acción de Chengi fue suave, y minutos después, el rubor se volvió más suave en los ojos e incluso hubo un efecto de brillo. Ahora, la boca de su Wan formó una O perfecta. Jefe, eres increíble. ¿Dónde aprendiste todo esto? Hay mucho más de mi talento que aún no has visto, el maquillaje y los trucos de belleza son solo cosas que exploro en mi tiempo libre, explicó Chengi con una sonrisa. Estaba de muy buen humor porque ahora tenía pruebas reales de que la aplicación del teléfono realmente podría afectar el mundo real. En solo 10 minutos, Chengi terminó el maquillaje de su Wan. Ahora, echa un vistazo, ¿qué te parece? La persona en el espejo parecía haber salido de una pintura al agua. Era una belleza oriental por excelencia, pero simplemente había algo raro en ella. Su Wan no pudo evitar levantarse y girar frente al espejo. Su expresión cambió de total sorpresa a fascinación antes de terminar con un escalofrío. Jefe, nunca me he visto tan hermosa en mi vida. Es así. ¿Es realmente yo? Por supuesto que es. Pero... Extendió la mano vacilante hacia el espejo. ¿Cómo es que se siente como si estuviera mirando a una persona muerta? La observación de su Wan también hizo que Chengi aspirara a un aliento frío. El propósito del maquillaje de un funerario era resaltar la belleza de los muertos, por lo que, naturalmente, el maquillaje de Chengi no estaba destinado a los vivos. No te preocupes por eso, el parque de diversiones abrirá pronto, así que ve y cámbiate de ropa rápidamente y espera en el escenario Mingun del segundo piso. Recuerda ponerte el auricular Bluetooth y escuchar mis instrucciones. Chengi apartó el tema contacto y empujó a su Wan a su trabajo. Utilizó el poco tiempo que le quedaba para trabajar en los títeres y maniquíes en el escenario de Mingun. Con la ayuda de Mortician's Makeup, todos los maniquíes parecían espeluznantemente vivos. Supongo que eso es todo por ahora, los volveré a colorear cuando tenga tiempo. Chengi empacó su caja de herramientas y bajó corriendo las escaleras. Antes de llegar a la entrada, ya podía escuchar la charla de los visitantes. ¿También estás aquí para vengarte del bastardo inmoral? Sí. El asqueroso hizo que se me cayera el teléfono y se rompió, así que, ¿qué te parece? Ustedes todavía tienen suerte. Mis pantalones ya estaban en el suelo cuando esta cosa apareció. Estaba tan asustada, el grito salió de mi garganta antes de que pudiera evitarlo. Pensando que algo me había pasado, mis padres corrieron a mi habitación. Así que, sin un trozo de tela encima y con un rollo de papel higiénico en la mano, puedes imaginar lo incómodo que fue. Al escuchar las quejas de los visitantes, Chengi trató de evitar reírse. Respiró hondo y puso un semblante serio antes de abrir la entrada. Bienvenidos a mi humilde casa de los horrores. Los labios de Chengi se curvaron hacia arriba cuando vio la larga fila de clientes. Xiao Chen, ¿tu lugar ya está lleno tan temprano en la mañana? No está mal. El trabajador que estaba arreglando el carrusel se quedó sin aliento con sorpresa. Cuando estaba a punto de acercarse para saludar a Chengi, se dio cuenta de lo curiosos que parecían estos visitantes. No se veían como los felices asistentes normales al parque. Está bien, solo me alegro por el apoyo. Chengi se encogió de hombros mientras abría la puerta. ¿Quién dijo que estamos aquí para apoyarte? Desvergonzado. Estamos aquí para resolver deudas, no para jugar. ¿Es el verdadero? ¿Tú eres el que subió el video anoche? ¿Dónde está mi cuchillo? Dame mi cuchillo. Los visitantes estaban tan apasionados que era un caos total, pero Chengi habló sobre ellos. Puesto que ya estás aquí, ¿por qué no vienes a vivir una experiencia? La mejor forma de contrarrestar el miedo es encontrar un estímulo más intenso, combatir veneno con veneno, por así decirlo, para desensibilizarte del miedo. De hecho, es mi culpa por no dar más avisos por el video de ayer, y por eso, me disculpo, ¿qué tal esto? Todas las entradas para la casa embrujada tendrán un 50% de descuento hoy. No te pierdas un descuento tan maravilloso. Capítulo 7. Mingún Traductor, Lonelli 3 Editor, Milmen 97 ¿Combatir veneno con veneno? ¿Crees que somos tan fáciles de engañar? Hermano, solo dame algo de dinero para arreglar la pantalla de mi teléfono y me iré. ¿Crees que puedes hacer que esto desaparezca con un boleto con descuento? De ninguna manera. Después de varios minutos de discusión, todavía no había visitantes que mostraran alguna intención de ingresar a la casa embrujada. Se quedaron firmes fuera de la puerta como si la entrada fuera una línea de campos minados. Estaban tan aterrorizados que incluso Schengen no pudo evitar suspirar. ¿Nadie se atreve a entrar solo para probarlo? My Haunted House ni siquiera da miedo. Si no me crees, siéntete libre de revisar las reseñas en línea. Como él dijo, algunos en la multitud realmente hicieron eso. De hecho, todas las reseñas dicen que el lugar no da miedo. Lo único bueno de esto es que aparentemente contrataron a una linda dama para que haga de fantasma. Entonces, lo intentamos. Otra larga espera más tarde, finalmente alguien dio un paso adelante. Montón de cobardes, esto es solo una casa embrujada. ¿Qué tan aterrador puede ser? He visto muchos cadáveres humanos. ¿Crees que tendré miedo de esto? La persona que se adelantó era un joven de cejas pobladas con un corte al rape. Parecía bastante modesto. Hermano, deja de bromear con nosotros. Incluso los faroles tienen un límite. ¿Qué edad tienes? Sin embargo, quieres que creamos que has visto cadáveres humanos reales. Todos somos gatos miedosos aquí. Así que, ¿por qué nos mientes? Justo cuando las voces de burla se reunían, una voz bastante suave pero firme atravesó la cacofonía. Él no está mintiendo. Enfrentarse a cadáveres humanos es de hecho un negocio diario para personas como nosotros. La multitud se volvió hacia la voz y vieron a una mujer alta y esbelta con un sombrero para el sol y un vestido blanco que se acercaba desde la entrada del parque. Su expresión facial era fría y era como si llevara consigo un acondicionador de aire personal porque la temperatura a su alrededor se sentía bastante baja. El joven saltó como un conejo hacia la mujer, intentando ayudarla con su bolso, pero fue disuadido por una mirada glacial de la mujer. Se quedó donde estaba, todo nervioso con una sonrisa incómoda pero educada en su rostro. Espera, acabas de llamarla senior. Ustedes dos todavía son estudiantes. La atención de Chenje también se centró en estos dos jóvenes. Somos estudiantes de ciencias forenses de la Universidad de Medicina de Hyuhiang. Mi nombre es Esan y este es mi senior, Gao R. Ushue. El joven le sonrió a Chenje. El video que subiste anoche se compartió en el foro de nuestra escuela y mi superior decidió visitar este lugar después de verlo. Esa belleza inaccesible es un médico forense, aunque su presencia coincide muy bien con su profesión. Señorita, ¿qué tal si somos amigos? Los visitantes masculinos comenzaron a amontonarse alrededor de la mujer. Actuando como su guardián, Esan simplemente sonrió y dijo, no creo que todos entiendan en lo que se están metiendo. La otra mañana, mi superior cortó algunos sapos o ratas, pero justo después de lavarse las manos, ella felizmente se acercó a la cantina para que la carne estofada no se viera afectada en absoluto, cuando pasó por el laboratorio anoche y vio los cuerpos empapados en formaldehído, bostezó y los saludó amablemente. Escuche mi consejo y mírase. La cantidad de hombres que ha operado es probablemente más alto que el número de chicas de las que cualquiera de ustedes ha tomado la mano. Esta introducción única había logrado el resultado que deseaba. Instantáneamente, un radio de dos metros se vació alrededor de la mujer. Chenge también sintió un dolor de cabeza creciente al escuchar la presentación del joven. No fue fácil para el terminar finalmente la misión pesadilla y recibir la recompensa, pero el primer retador que recibió su casa embrujada actualizada fue un par de estudiantes de ciencias forenses. Dado que su título era en ciencias forenses, naturalmente tendrían un umbral de miedo más alto que la mayoría. Podemos entrar ahora. La mujer caminó con impaciencia para pararse frente a Chenge. Ya era alta, pero con tacones estaba prácticamente al mismo nivel que Chenge. El precio original de la entrada es de 20, así que con el 50% de descuento serán 10. Antes de entrar, me gustaría proporcionar los antecedentes de la casa encantada y una advertencia. Chenge recordó los consejos proporcionados por el teléfono negro. Una de las tres características importantes de una casa embrujada era su trama y su trasfondo. Ayudaría a los visitantes a ponerse de humor. Primero, una introducción. Aunque muchas reseñas en línea dicen que mi casa embrujada no da miedo, como propietario responsable, deseo divulgarles a ambos algunos hechos. El terreno en el que estamos es la fosa común más grande de la ciudad de Hyuhiang 50 años. Hace 30 años, debido a la planificación de la ciudad, allanaron las tumbas y construyeron el hospital de la ciudad de Hyuhiang en el sitio. Lo que sucedió a continuación se puede encontrar fácilmente en Internet. El hospital se vio obligado a cerrar debido a la frecuente ocurrencia de muchos incidentes que no se pudieron explicar, y mi casa embrujada es un edificio de hospital remodelado que estaba detrás. Todavía esconde muchos secretos que sé. Los visitantes mayores de 12 años y menores de 16 años deben estar acompañados en todo momento por sus padres o tutores. Si no hay preguntas, síganme. Chengi abrió las pesadas cortinas negras, cerró la puerta oxidada y condujo a Esan y a Gao Ruxue por el pasillo oscuro. Dado que no pueden compartir la misma habitación en vida, compartirán la misma tumba en la muerte. Esta es una leyenda urbana local que se ha transmitido durante muchas generaciones. Ping Hian Gou deseaba establecer un mingún para su hijo, quien lamentablemente falleció demasiado pronto. Por lo tanto, invitó a un adivino a echar un vistazo al mapa de la vida y la fortuna de su hijo antes de finalmente identificar a una niña como la candidata perfecta para acompañar a su hijo. En la muerte, sin embargo, la niña ya tenía a alguien más en su corazón. Para que se sometiera, Ping Hian Gou mató a su amante empujándolo a un lago y amenazó la vida de los padres de la niña. Finalmente, para proteger a sus padres, la niña accedió a casarse con un hombre muerto. Velas rojas y blancas estaban una al lado de la otra, una boda junto con una muerte. Después de que la niña fuera sellada en el ataúd y enterrada viva, muchas cosas extrañas comenzaron a suceder en la familia Ping. Las estatuas de pollitos de bronce comenzaron a sangrar y las muñecas de papel quemadas por los muertos se encontraron parpadeando. Y cada medianoche, se podía ver a una mujer deambulando por los pasillos. El escenario que experimentarás esta vez se llama Mingún. El escenario está completamente abierto. Puedes ir a donde quieras, pero debes ubicar la salida correcta en menos de 15 minutos. Si deseas rendirte, párate debajo. Cualquiera de las cámaras disponibles y pide ayuda a gritos, te iré a buscar. Cheng se detuvo en la entrada del segundo piso e hizo una reverencia. Disfrutar. Eso suena interesante, pero si crees que eso es suficiente para asustarme, estás muy equivocado. Divagó Esan sinvergüenza mientras se escondía detrás de su mayor. Sus labios decían que no tenía miedo, pero sus pies parecían atornillados al suelo, sin querer moverse. En comparación, Gao R. Ushue estaba más serena. Entró en el escenario sin decir palabra. Mayor, espérame. Después de que entraron los dos visitantes, Cheng cerró la entrada de la puerta principal y llamó a Su Wan. Xiao Wan, nuestros invitados han entrado. Prepárate. También recuerda ponerte los auriculares. Después de dar todas las órdenes necesarias, Cheng regresó a la sala de control principal. Esta pequeña habitación era donde podía ver las diferentes cámaras y donde podía controlar todas las configuraciones. Realmente no pensé que usaría esta música tan pronto, ya que suena un poco oscura, pero como no son visitantes normales, no tengo otra opción. Cheng encendió el sistema de audio y repitió la música del Black Friday. Con todo en su lugar, se sentó frente al monitor observando de cerca a Esan y Gao R. Ushue. Si le sucedía algo extraño, se apresuraría a salvarlos de inmediato. Capítulo 8. Viernes Negro Traductor, Lonelli 3 Editor, Milmen 97 Xiao San, esta es una oportunidad perfecta para que repases tus conocimientos de arquitectura tradicional china. Esta es una reconstrucción casi perfecta de un Ciello Anuno tradicional. Hay tres niveles de entrada, Dao Ushou Wu 2, la casa principal, las casas de los oídos 3, Chao Chau Corridor 4, Chuihuamen 5, East y West Houses, Back House, R. Ushidor 6, etc. Estoy impresionado por la atención al detalle. Realmente se siente como si hubieras viajado en el tiempo. Gao R. Ushue repasó los escenarios, deteniéndose ocasionalmente para estudiar los detalles. Mayor, estamos dentro de una casa embrujada, no en un viaje de estudios, te importa. Sus pasos razonaron por el patio vacío en el que revoloteaba el papel moneda. Era como si Esan estuviera en una dimensión diferente en comparación con Gao R. Ushue. Se volvía cada pocos segundos, temeroso de que algo pudiera saltar sobre él desde los rincones oscuros. Será mejor que encontremos la salida lo antes posible. Este lugar me pone nerviosa. Como ya estamos aquí, por supuesto, tenemos que saborear la experiencia. Recuerda, somos clientes, no dejes que la casa embrujada juegue contigo. Pero ¿no recuerdas que el jefe advirtió que tenemos que encontrar la salida en menos de 15 minutos? Basado en la mirada malvada de ese tipo, estoy seguro de que tiene planeado algo aterrador si somos incapaces de escapar en 15 minutos. Esan trató de instar a Gao R. Ushue, pero este último no se vio afectado en absoluto. Hay un número limitado de tácticas que una casa embrujada puede emplear. En el peor de los casos, harán que los trabajadores se vistan como fantasmas para perseguirnos. Xiao San, lidias con cadáveres todos los días. No me digas que, ¿has decidido de repente tener miedo a los fantasmas? Mientras Gao R. Ushue deambulaba por el corredor de abrazos, abrió la puerta de la casa de la oreja izquierda. El escenario de Mingun era típico de un antiguo Beijing Xiejuan. La casa principal era el edificio de vivienda de los ancianos y cabeza de familia. Las casas este y oeste eran para los hijos e hijas, mientras que las casas oído eran para los sirvientes y sirvientas. Cuando la puerta se abrió, las mesas y las sillas de la habitación se derrumbaron. Las almohadas de la cama estaban destrozadas, lo que provocó que la pelusa de algodón flotara en el aire. Una tela blanca que colgaba se balanceó justo en el medio de la habitación. Mayor, vigilaré la puerta, tenga cuidado adentro. Antes de que San pudiera terminar, Gao R. Ushue lo arrastró a la habitación. Su cuerpo se congeló y su rostro palideció al ver la tela blanca balancearse en la habitación sin viento. Interesante, la tela está al menos a unas cinco metros del suelo. Esta altura no es suficiente para causar estrangulamiento por colgar. Las sillas y mesas caídas, así como las señales de lucha en el suelo, la casa embrujada está tratando de crear la ilusión de que esto fue un suicidio forzado. Pero las casas de los oídos estaban destinadas a las sirvientas. Esto significa que el espectro se negó a perdonar incluso a aquellos que no están relacionados con su muerte. Está empeñada en torturar a los que están en esta casa hasta la muerte. Detrás del claro análisis de Gao R. Ushue, había un toque de emoción. El diseño de esta casa embrujada es bastante impresionante. Aún puede haber otros secretos ocultos que aún no hemos descubierto. Caminó por la habitación y tiró de la colcha descolorida. Acostado debajo había una muñeca de papel, una muñeca de papel en la cama de una persona viva. Gao R. Ushue arrojó la muñeca a un lado y se inclinó para voltear el colchón. No había nada debajo. Cuanto mayor es la anticipación, mayor es la decepción. Parece que he sobreestimado esta casa embrujada. Vamos, la salida no está en esta habitación. Ella se encogió de hombros antes de salir. A Esan, que se había quedado solo en la sala de estar, le castañeteaban los dientes. Tal vez fue el ángulo, pero juró que vio que la muñeca de papel, que estaba tirada en el suelo, le guiñaba un ojo. Las estatuas de pollitos de bronce comenzaron a sangrar, y las muñecas de papel quemadas por los muertos se encontraron parpadeando. Mayor, espérame. Cuando la puerta de Irhau se cerró, la tela blanca de la habitación dejó de balancearse. ¿Puedes estar un poco más callada? ¿Por qué gritas de izquierda a derecha? Deja de actuar como una niña tan pequeña, hombre. Gao R. Ushue puso los ojos en blanco hacia Esan mientras esperaba que él la alcanzara. No tengo miedo, pero este lugar en serio me hace sentir incómodo, y cuanto más nos quedamos aquí, más fuerte se vuelve ese sentimiento. No sientes que algo está amplificando nuestro miedo más profundo. Las palabras de Esan dieron en el clavo. Gao R. Ushue lo pensó y también se dio cuenta de que algo andaba mal. La cualidad más importante de un médico forense era la capacidad de mantener la calma sin importar la situación, pero cuando ella estaba regañando a Esan antes, su compostura se hizo añicos, esto no le había pasado antes. ¿Podría ser que yo también tenga miedo? ¿Pero por qué debería tener miedo? Todo aquí es obviamente falso. Una grieta comenzó a formarse en la defensa interna de Gao R. Ushue. Ninguno de los dos podía averiguar la fuente de su miedo. Con el efecto combinado de suspí. Sion y terror psicológico, la semilla del miedo había comenzado a crecer en sus corazones. Dime, ¿crees que realmente hay algo o alguien habitando este lugar? Después de todo, el jefe dijo que este lugar está construido sobre una fosa común y es un hospital abandonado remodelado. ¡Cállate! La morgue de nuestra universidad es aún más aterradora que esto. Eres un médico forense, ¿cómo es que te asustas tan fácilmente? Aunque Gao R. Ushue dijo que no tenía miedo, se notaba que la velocidad de su habla había aumentado. Miró a su alrededor. La vieja casa, la sala de luto, los árboles muertos, el papel moneda, todo estaba en escena, no daban miedo. Entonces, ¿a qué le tengo miedo? Los dos estaban tan distraídos con su entorno que no notaron la música de fondo que se repetía. Esta canción prohibida llamada Black Friday se había colado de forma lenta pero segura en sus corazones, evocando su sensación de miedo. Xiao San, ¿cuánto tiempo hemos estado aquí ya? No tengo idea, pero tengo el presentimiento de que no podremos escapar en 15 minutos. No te preocupes, dame algo de tiempo para pensar en esto, dijo Gao R. Ushue mientras deambulaba por el pasillo. Esta casa embrujada no da tanto miedo, es porque el jefe nos ha estado dando sugerencias psicológicas negativas. Desde que entramos en la casa embrujada, ha estado enfatizando puntos como fosas comunes, entierros en vivo, fantasmas y esas cosas. Esa es una método clásico para debilitar nuestros corazones. Sin embargo, la parte más astuta de este hombre es que, a pesar de que ha establecido un límite de tiempo, no dijo que sucederá si fallamos. Esto crea una presión natural en nosotros mismos, causando que nuestras mentes para llenar el espacio en blanco con la especulación más aterradora. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer ahora? Esta casa embrujada se siente un poco diferente a las demás. Esan era un chico honesto, él haría lo que su superior le pidiera que hiciera. No te equivocas ahí. Una Haunted House normal contrata a actores para que se disfracen de fantasmas o usa muchos montajes para pintar escenas sangrientas para asustarnos. Pero esta Haunted House no hace eso. Ha preparado el set de antemano. Y nos permite deambular libremente por él. Sin orientación y un plan establecido, no se sabe lo que sucederá. Entiendo lo que quieres decir, lo más aterrador es lo desconocido. El San asintió. Esa explicación es tan buena como cualquier otra. Gao R. Ushue frunció el seño imperceptiblemente. Vamos, pasemos a la siguiente habitación. La Casa de las Orejas estaba unida a la casa principal. Después de abrir la puerta de madera, reveló una habitación llena de trajes de luto y un ataúd pintado justo en el medio de la habitación. El ataúd rojo tenía un gran carácter, recortado de papel blanco pegado en el medio. Junto a él, en dos ordenadas filas, había muchos maniquíes de papel. Cada uno de ellos tenía un nombre escrito en la espalda y todos llevaban un poco de maquillaje en la cara. Sus ojos parecían brillar cuando la puerta se abrió y parecían estar mirando en silencio a las dos figuras que estaban de pie en la puerta. Gracias, hasta el final deja tu hermoso like y comenta.